Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal. Bueno, hoy os traigo un vídeo de un haul que he hecho durante el mes de... Realmente no sé cuándo hice el haul, la verdad, porque he ido comprando cositas poco a poco. No sé qué pondré en el título, pero bueno, han sido cosas que he ido comprando poco a poco que me han hecho falta. Y bueno, como siempre os gustan mucho estos vídeos, os enseño qué comprar. Así que si queréis saber lo que he comprado, os enseño que ya me he hecho una reseña de él, no sé si subiré este antes o el que os voy a enseñar. Si acaso lo subo antes lo pondré por aquí. Es un producto de Revlon, de la marca Revlon. Es un voluminizador para el cabello y tiene este aplicador. Ya os he enseñado uno que es un activador de rizo de la misma marca. Y bueno, pues yo como me fue también ese activador de rizo, pues miré a ver qué tal iba este producto. Os digo que es un producto 10 en combinación con el otro. Si lo queréis utilizar, si no tenéis el pelo rizado y utilizarlo solamente este, supongo que también os va a gustar. Pero bueno, que no engrasa el pelo, es para voluminizar todo el cabello y yo me lo aplico justamente en las raíces. Yo me lavo el pelo, me aplico lo que es el gel fijador y luego este, también con el cabello mojado. Esto lo que hago es hacer así y por varias partes del pelo, pues como es spray, lo voy aplicando. Una vez que lo he aplicado, me doy un pequeño masajito para que se penetre bien y luego ya me seco el pelo normal. Y la verdad que va súper bien, te deja el pelo con mucho cuerpo, no te engrasa. Bueno, pues que compré porque necesitaba un shampoo y la verdad que no sabía cuál compra, pues estos me encantan de Garnier. Y bueno, pues yo había utilizado el de oliva mítica, el de tesoro de miel, un montón de ellos. Pero este lo trajeron nuevo y no lo había utilizado. Entonces como ponía shampoo vitalidad y para cabello normal, pues dije, bueno, yo lo pruebo para que me vitalice el pelo. Que menos mal que ya lo voy teniendo mejor. Y bueno, deciros que bueno, que estos productos de Garnier me encantan, estos shampoos de Garnier me encantan porque no tienen... Para ver, no es por eso, sino porque te dejan el pelo muy bien, no te... A mí me aguantan súper muchos días limpios. Y además hacen mucha espuma y con un poquito tienes para el cabello que tengáis. Y deciros que desde que estoy utilizando este shampoos, tengo el pelo muy bien. Lo tengo... Es verdad que da vitalidad, me gusta mucho. Además es súper... Te queda el pelo súper limpito, muy limpito. Y se te engrasa, pero no se te engrasa... Por ejemplo, a mí otro shampoo me lo doy y se me engrasa mucho la raíz. Este se te engrasa ya cuando va siendo más sucio. Yo hago al segundo o el tercer día. Pero no te queda el pelo así como muy sucio, ¿vale? No se te ve muy sucio el pelo. Y me gusta un montón. Me compré dos porque cuando yo fui estaba la segunda unidad al 50% y entonces aproveché. A ver, yo pensé, digo, si no me gusta, me lo voy a tragar. Pero la verdad que he acertado porque me encanta. Ya veis que este está casi al terminar y este pues ya mismo no empiezo, ¿vale? Así que otro producto que os enseño que también compré, que bueno, que me encanta, es este crema corporal de la marca Prérez Dumont. Es una loción corporal reparadora de aceite de argan y miel. Y deciros que me encanta. El precio, bueno, el precio del fotógrafo, este producto me costó 1,99, ya veis que tiene 500 mililitros y la verdad es que me encanta. Yo tengo la piel muy seca y bueno, me gusta, a mí me gusta la de Reblon en concreto, pero me gusta también cambiar y como ponía aceite de argan y miel, pues digo, bueno, pues voy a ver qué tal. Y la verdad que me gusta mucho. Es una crema que huele súper bien. Te hidrata un montón desde por la mañana, que si te duchas por la mañana hasta por la noche, tiene la piel súper hidratada y es muy untuosa. A mí me gustan mucho las cremas untuosas, me gustan. Y te deja la piel súper bien, así que recomiendo. Otro producto que os enseño que compré, que no me gusta nada, fue este, ya veis que no lo utilicé en el vídeo, no lo he vuelto a utilizar, no sé para qué lo utilicé. Es este desmaquillante de ojos de la marca Evoluder. Pues la verdad que yo vi a una chica, no me acuerdo quién, en un vídeo que la había comprado y la había encantado y ya veis como el precio estaba muy barato, 1,99, pues dije, no lo compro, pero la verdad que no me gusta nada. Yo normalmente la máscara de pestaña no la llevo waterproof, pero de vez en cuando la llevo waterproof, pero vamos de igual, que la lleves waterproof como normal, porque esto no te quita nada, se quita fatalmente, te quita nada y si te estás raspando el ojo, pero yo es que tampoco me voy a raspar el ojo para quitarme el ojo y no sé de mi desmaquille. Entonces no me gusta. No sé qué haré con ella, pues utilizaré para los labios o yo no lo sé, pero la verdad que no me gusta. No lo compréis, a ver, a mí no me gusta, no lo compréis porque, y yo no es que sea muy exigente con los desmaquillados de ojo, pero no me gusta la verdad. Me costó 1,99 en Primor. Otro producto que compré es, o vaya feliz, pero que yo soy muy rey, es este desodorante íntimo de la marca, no sé qué, Beauty Fórmulas, lo compré en Primor, me costó un euro, creo, o uno y pico, y lo compré en esa parte que veis que pone todo que vale un euro cincuenta, bueno, no, no, me costó unos cincuenta, unos cincuenta. Y bueno, pues no sé, nunca había utilizado yo un desodorante íntimo, la verdad, pero bueno, que yo no soy muy rey en todas las cosas, no lo jodís, yo digo, pues lo utilízame, lo compro y ya está. A ver, no es que te tengas que dar eso ahí, ¿no? Para que huela ahí, porque te lavas y punto. Pero no sé, yo he pensado en los días esos que, bueno, que tenemos una regla, que yo qué sé, que, no sé, que estamos más, un poquito más sensibles a los olores, pues utilizarlo. La verdad que no he utilizado, tampoco es que... La verdad es que, bueno, pues es un producto, no sé, es curioso, porque bueno, normalmente a lo mejor nos da cosa comprarnos estos productos, pero yo me gusta enredar y me gusta probar todo. La verdad que huele muy, muy bien, muy bien. Y bueno, pues si no lo queréis utilizar para eso, pues lo podéis utilizar para los pies. Ahora os enseño unos delineadores que compré en H&M. Y os digo, bueno, yo los lápices me gustan que sean resistentes al agua, ¿vale? No sé, no es porque lloren ni nada de eso, sino porque, no sé, me aguantan más que los normales, aunque no vaya a la piscina o yo qué sé, ¿no? Y bueno, pues vi un vídeo de... ¿De quién me dio el vídeo? No me acuerdo, si me acuerdo lo pongo, es que fue hace tanto tiempo que no me acuerdo. Y vi que los delineadores de H&M, pues le iban muy bien y que aguantaban. Entonces, bueno, pues decidí probarlo. La verdad que os digo que me encantan, ¿vale? Son delineadores muy blanditos. Y bueno, vienen así, en su cajita. Y pone color, no sé qué, by pencil, ¿vale? Ahí en, ¿eh? Y veáis muchísimos colores. Son así. Ahí. Y bueno, el aplicador que tienen es así, de estos que son así como plástico, pero bueno, se afila muy bien, ¿eh? Con una fila de normal se afila muy bien. Yo concretamente me compré tres. Es que este ya lo he utilizado, que es el que llevo yo. A ver si os hago un zoom y lo veis. A ver. Ahí, no sé si lo veis. Es verde, es un verde como hierba y es muy bonito. Y ese es el que falta aquí que nos puede enseñar. Que está ahí en los potings y la había liado y no lo voy a poder enseñar, así que ya lo enseñaré. Si tengo una foto lo pongo por aquí. Y bueno, pues este es como un turquesa, así de ese color. Los colores y eso lo pongo por aquí, ¿vale? Cuando lo vaya enseñando. Ese. En la cámara parece más turquesa, pero luego no sé si al editar saldrá mejor. Pero bueno, ahí es como un verde muy bonito, ¿vale? El verde que os he dicho. Tengo también uno azul. Y luego después compré... Bueno, ese y ese, ¿vale? Y luego después compré en Kiko, de estos así también waterproof que nos encantan a todas. Que son como sombra en crema. Compré este color que es un gris. Que yo la verdad que no lo utilizo para sombra, lo utilizo para delinear. Coge un pincelito o así y me delineo. En vez de utilizar el negro, pues utilizo este. Y en vez de utilizar mejor el gel con que yo me hago el delineador de piquín ese. Que todas sabemos, pues me utilizo de esto, ¿vale? Y bueno, pues estaba me parece también en promoción. Creo que el 50%. Me costó 2 euros, me parece. Y bueno, pues decidí de comprarme. Yo tengo el verde y bueno, pues decidí de comprarme el gris. Y bueno, pues decidí de comprarme el gris porque es el de este y me que también os enseño. Que está aquí. Es este, que este me encantó. Ese es así, ¿eh? Es turquesita. No sé, para la parte de arriba me gusta o para más verano. Me gustó mucho que estaban más baratos. Que normalmente, normalmente valen 4,95 y estaban más baratos. Entonces aproveché. Y la verdad es que me encanta. Son delineadores que me gustan un montón. Y son los que utilizo ahora mismo. Normalmente, la línea de agua va genial. No se te quita. Para más, yo es que la línea de agua no me gusta darme. Me pica los ojos, no me gusta. Y no me gusta, no sé, no me lo doy nunca. Me gusta más por fuera difuminándolo que la línea de agua. Y os encanta. Os aguantan muchísimo, ¿vale? Así que probadlo. Lo que compré en Primor. Yo a mí siempre me gusta llevar toallitas íntimas en el bolso. Y normalmente me compro las de Kerfri o otras. Pero bueno, estaban estas que son las de Elastací. Que normalmente la Elastací es una marca que se vende para farmacias. Y la vi allí y dije, bueno, pues a ver qué tal. Me costó un euro, muy baratita. Traen 15 toallitas. Y la verdad es que son muy húmedas, huelen súper bien y son muy suaves, ¿vale? Así que probadlo. Este bote, esto no es de Primor ni nada. Esto lo trae en otro sitio. Otra cosa que me compré, esto fue en Aniopé. Fue este bote así, ¿vale? Es esponjoso, o sea, un blandito. Y me parece que se lo vi. ¿A quién se lo vi? No me acuerdo, me parece que a Diana del Portilugar. Creo, pero no estoy segura, ¿eh? No estoy segura, no lo sé. O es lo otro, no lo sé. Y me llamó la atención porque, a ver, cuando vais de viaje siempre llevamos unos botecitos, ¿vale? Y luego cuando vamos a aplicar lo que sea, el gel, lo que sea, es tan duro que te cuesta un montón de trabajo apretar para que te salga. Entonces esto es como una gomita y es súper blando, ¿vale? Lleva así la boquita con esto. Y luego después lleva para que tú la piques así, ¿vale? Y la verdad que me pareció muy práctico para... Iba a pedir más porque estaban muy baratos, pero lo que pasa es que imaginaros que voy a pedir cuatro y no me gusta. Me lo como con patatas, entonces prefiero ir a pedir uno para probarlo y a ver qué tal. También, ¿sabéis para qué os puede servir? Por ejemplo, para algún shampoo o para algún gel que se os esté acabando, que a lo mejor sea el tarro muy grande, en vez de utilizar el tarro hasta que se acabe, pues metéis aquí lo que os quede, tiráis el bote y tenéis en este botecito pequeñito, pues el resto de lo que sea. O sea, como esto os digo, la leche limpiadora, el tónico, cualquier cosita que se os esté terminando, que a lo mejor sea un... O la crema corporal, que sea un bote grande, que os ocupa un montón de sitio en el cuarto baño donde lo tengáis. Y aquí lo ponéis aquí y la verdad que en Chiquitín es súper manejable, es muy práctico sobre todo, lo hay de muchísimos colores. Yo me elegí el rosa porque me gustaba el rosa. Y es muy práctico sobre todo para viajes. Os aconsejo esto porque... O sea, te voy a enseñar que esto lo compré en Aliexpress. Fueron estas fundas de llaves de Aliexpress, ¿vale? Súper chulas para la llave. Hoy compré otra de Hello Kitty y la tengo aquí puesta en mi llave, ¿vale? Está un poco guandonga porque, bueno, es blanca y se ensucia, pero queda muy bien. Veis la llave era así y ahora es así. Entonces queda mucho la noche. Me gustan mucho estas tonterías. Ya sé que es una tontería, pero es muy cuco y me encanta. Me costaron, me parece que 60 centímetros. Y es una cosa que me compré que me pareció súper cuca, que no sé, damos con quién se la vi. La verdad yo fui a la cosa y la compré. Es este... Esta... Bueno, pues es esta poesita para las compresas. Yo lo utilizo. Ah, sí, se la vi. A Alma, a Alma Blanca Forever. Eso, ¿sí? Esta sí se la vi a ella. Por eso la compré. Que te mando un beso guapa, que aunque no te comente, lo mismo que a Angie, lo mismo que a Mariana, lo mismo que a Pilar Roca y a Diana del Potilogar también, que aunque no os vea, o sea, cuando os comente, de verdad que os veo. Y además, muchas de las cosas que compré es gracias a vosotros. Y bueno, pues compré esta bolsita de las compresas, que me parece súper cuca. Se la vi a Alma y digo, qué bonito, me lo compro. Y bueno, yo lo utilizo para las compresas, es para las compresas, pero bueno, vosotros yo ya he podido ir de ahí las compresas y no usar Barley, porque esta se le ha regalado a mi niña. Y bueno, súper cuca. A ver los colores, te pone que te mandan el que ellos quieran. Pero yo le mandé un mensaje al vendedor y le dije, por favor, que me mandaran una azul y otra marrón. Y la verdad que me han mandado la azul y la marrón. La azul se la he puesto para mi niña y la marrón me la he dejado yo. Entonces, que aunque os ponga el color, si vosotros la queréis, lo podéis poner que el vendedor os lo manda del color que vosotros... Ah, bueno, supongo yo que sí tendrá. Pero vamos, que me podáis haber mandado otro color. Y yo te dije que me mandara, por favor, ese y el vendedor súper, súper atento. Este regal, este solo fue esto, porque se la vi a... ¿A quién se la vi? A Ana Alonso también, que también vio sus vídeos. Un besito, papá. Y bueno, pues se lo vi a ella y digo, ah, pues la compro. Que yo tengo crema de manos en montón, pero como le dijo que olía muy bien, pues yo la compré. Y me costó muy barata. Es una crema de manos de vainilla y caramelo, que también la compré en Primor, me costó un euro. Y bueno, todavía no la he utilizado porque tengo las mien de Medicaid, que son las que utilizo. Y esta fue una capricha, un enredeo que se lo vi a ella y la compré. Y este fue, bueno, pues ese. Y por último, pues os enseño esto que compré, que es que, a ver, es para que no os pase lo que me ha pasado a mí. Compré estas cuchillas de afeita de la marca Wilkinson, de chica, ¿vale? Porque bueno, yo tengo hecho el láser en todo el cuerpo. Entonces, le quito el poquito pelo que me crece, que me lo quito cada... Porque no te sale el pelo al hacerte el láser. Por ejemplo, las axilas me crecen dos pelillos y pues entonces me paso la cuchilla. Y bueno, pues yo tenía unas de Gillette, ¿vale? Que son también rosas, que las compré en Primor, también en un bolsito así. Pero ese día, no sé por qué, aquí ponía, en Gillette ponía 5 y aquí ponía 5 más 2. Y lo que pasa, que dice, pues venga, que te vienen dos regalos. Y lo compré. Bueno, pues de hecho, lo peor del mundo. Porque no me gustan nada. No me gustan estas maquinillas, ¿vale? Vienen dos más. El precio es el mismo que las otras, lo que pasa es que las otras vienen dos. Y pues he comprado estas. Así que, que no os pase como a mí. Que no digáis, venga, lo compro porque vienen dos. Porque las de Gillette normal, de chica, son también desechables, son rositas. Son mejores que esta, ¿vale? Lo digo por si tenéis pensado comprarlas, que no las compré. Y bueno, pues nada más. Esto ha sido el haul que, bueno, que he ido acumulando para poderlo enseñar junto a un vídeo. Espero que os haya gustado. Os mando un beso enorme. Muchísimas gracias de nuevo a las que, bueno, las que siempre estáis ahí, las que me comentáis. De verdad que, si puedo contestar en los comentarios, os lo contesto. Pero es que, como son tantos vídeos los que tenemos y son comentarios ya muchísimos, pues entre que yo ahora que estoy estudiando y todas las cosas, pues no me da tiempo. Pero bueno, que sepáis que los leo todos. Os mando un beso enorme y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. Adiós. Adiós.